Te amo mi amor Y desde Puebla, México Regresan para ti Los Ternalos Y en San Fernando, California Y en San Fernando, California Y en Lensi Y en David Aguila Hernández Todas las mañanas cuando yo despierto Y acaricio tu cuerpo Y te lleno de besos No sé qué es lo que me pasa a cada momento Quiero estar a tu lado Estoy enamorado Quiero que te pasen a mi amor de pelo día a mi Que tus carecias y tus ojos ya son para mi Que por las noches cuando hacemos el amor mi amor Nos envolvemos en la zona lleno de color El hermoso rostro se genera en mi corazón Cuando acaricias tu cuerpo y me haces el amor Por tu sería capaz de cambiar a mi religión Tu eres la gloria que me llena y me da su calor Un saludo para mi compadre Caudencio Torres Hasta la bella Estilluca Puebla, Puebla, Puebla Puebla, Puebla, Puebla Todas las mañanas cuando yo despierto Y acaricio tu cuerpo Y acaricio tu cuerpo Y te lleno de besos No sé qué es lo que me pasa a cada momento Quiero estar a tu lado Estoy enamorado Quiero que te pasen a mi amor Y apelogí a ti Que tus carecias y tus ojos ya son para mi Que por las noches cuando hacemos el amor mi amor Nos envolvemos en la zona lleno de color El hermoso rostro se genera en mi corazón Cuando acaricias tu cuerpo y me haces el amor Por tu sería capaz de cambiar a mi religión Tu hermoso rostro se genera en mi corazón Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!